¡Hey chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a Karen Daniela de Oceano Bersiane. En el video de hoy cantaremos las mañanitas. Bueno, no las cantaremos chicos, las practicaremos. Y entonces, un día de estos voy a cantar y voy a hacer el video de las mañanitas. Hoy las vamos a practicar chicos. Y les voy a decir por qué las vamos a practicar chicos. Chicos, miren que hace un año que fue que comencé mi canal con la canción de la gallina zarabial. Y entonces miren que ahora hace meses, como hace unos meses, nueve meses o siete meses que reviví mi canal chicos. Y entonces miren que ahora voy a cantar las mañanitas porque quiero cantarlas chicos. Porque chicos, miren que hace un año que comencé mi canal y entonces nunca he cantado las mañanitas chicos. Y hoy las vamos a practicar. Aquí en estos papeles escribí las mañanitas. Y entonces miren chicos, aquí es donde comienza. Y aquí por detrás es donde este, miren chicos. Miren chicos, aquí es donde se acaba. Bueno chicos, las voy a practicar hoy. No habrá música ni nada, pero el día que va a dar la canción de las mañanitas, la cante las mañanitas. Entonces, si habrá música, diversión y todo chicos, esperen. Bueno, vamos a comenzar chicos. Bueno, cada parte va diferente chicos. Bueno, cada parte es una diferente chicos. Entonces, comienza que estas son las mañanitas que cantaba el Rey David. Así es como comienza chicos. Es que estoy un poquito nervioso porque nunca he cantado las mañanitas chicos. Entonces, miren, comienza así. Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David. Y entonces, esta parte no la entendí muy bien. No sé por qué llevo las mañanitas así chicos. No sé en quién creó las mañanitas, pero bueno chicos. Bueno, ya cantamos la parte que... Y entonces vamos a practicar esta parte. Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David. Y bueno chicos, ya practicamos esta parte. Y entonces, miren que a lo último de este video chicos, voy a cantar toda la canción completa y sin equivocarme. Como es. Y miren chicos, y ahora viene la parte que... Hoy por ser el día de tus... Ay chicos, es que no sé, me voy a encantar esta parte de ustedes. Hoy por ser algo... Hoy por ser día el día... Ay, esperense chicos. Que me entendí muy bien esta parte chicos. Hoy por ser el día de tu santo, te las cantamos a ti. Miren chicos. Miren chicos. Hoy por ser el día de tu santo, te las cantamos a ti. ¿Vieron chicos? Bueno chicos, esperense chicos, ya vuelvo y ya la cocino por un vaso de agua porque de pronto me canso chicos. Entonces necesito practicar. Entonces ya vuelvo chicos. Bueno chicos, ya tomé un vaso de agua. Ahora ya cantamos esta parte que... Despierta mi... No chicos, esa no es la parte. Ven adelante. Miren. Esta es. Hoy por ser el día de tu santo, te las cantamos a ti. ¿Vieron chicos? Bueno chicos, ahora vamos a comenzar aquí. La parte que dice... Despierta. Muy bien despierta. Mira que... Amaneció. Amaneció. Mira que amaneció. Mira chicos. Mira chicos, vamos a cantar esta parte. Miren. Despierta mi... Despierta. Mira que ya amaneció. Miren chicos. Así es como yo canto chicos. Ustedes nunca me han escuchado cantar chicos. Bueno, sí. Una vez o que fue hace un año chicos. Y ahora he cambiado. Bueno chicos, miren. Despierta mi... Despierta. Mira que ya amaneció. ¿Vieron chicos? Y ahora, miren esta parte. Ya los pajaritos cantan. Ya los pajaritos cantan. Esa es la parte más importante. Ya los pajaritos cantan. Y la otra parte que dice... La luna ya se metió. Miren. La luna ya se metió. Ya los pajaritos cantan. Ya los pajaritos cantan. La luna ya se metió. Y ahora vamos a cantar otra vez por partes. Miren chicos. Vamos a hacer un repaso. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser el día de tu santo, te las cantamos a ti. Despierta mi... Despierta mi bien. Despierta. Mira que ya amaneció. Ya los pajaritos cantan. La luna ya se metió. Miren chicos. Y ahora vamos a cantar lo normal. Y bien. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser el día de tu santo, te las cantamos a ti. Despierta mi bien. Despierta. Mira que ya amaneció. Ya los pajaritos cantan. La luna ya se metió. Miren chicos. Miren como es de fácil. Bueno chicos. Creo que esta es toda la canción chicos. Espérense. Vamos a practicar otras dos veces más. Y ya se va a acabar el video chicos. A ver mira. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Una parte. La segunda parte. Hoy por ser el día de tu santo, te las cantamos a ti. Otra parte. Dercera parte. Despierta mi bien. Despierta. Mira que amaneció. Dercera parte. Cuarta parte. Ya los pajaritos cantan. La luna ya se metió. Ya los pajaritos cantan. Una parte. La puerta. Y última parte. La luna ya se metió. ¿Vieron chicos? ¿Vieron chicos? Como esta es fácil. Bueno chicos. Esto fue todo por el video de hoy. Si les gustó denle like. Suscribanse a mi canal. Activen la campanita. Y entonces para ver las notificaciones nuevas. Bueno chicos. Creo que cantarán los mañanines. ¿Qué tal? El 20 o no sé chicos. Es que tengo que aprender menos muy bien. Tengo que ver estos papeles. Vamos a hacer el último repaso. ¿Vieron chicos? Miren. ¿Qué tal? Bueno chicos. Miren. Estas son las mañanines. Estas que he cantado. La luna ya se metió. El 20 o el pajarito santo. Que nos cantamos rápido. Despierta. Miren. Despierta. Mira que amaneció. Ay Dios. El 20 o el pajarito santo. La luna ya se metió. Listo chicos. Una vez más. Estas son las mañanines. Estas que he cantado. El 20 o el pajarito santo. No puedo ser el día de tu santo. Que no respeto más a ti. Despierta. Mi bien. Despierta. Mira que amaneció. Ya los pajaritos santo. La luna ya se metió. Y ahora sí. Miren chicos. Miren chicos. Aquí dejo los papeles. Miren chicos. Miren. Miren chicos. Miren chicos. Aquí los papeles de esponzo. Listo chicos. Siempre. Miren. Así. Estas son las mañanitas que cantaron. 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 Y ahora sí. Sí. Bueno chicos, si les gustó el video, denle like, suscríbanse y activa la campanita para ver todas las notificaciones. Bye, bye chicos, que les vale bien.